Señoras y señores Al pasar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven el toquero levantó Le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia que espera mi llegada Es aquellas lucecitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso te levanto de pasada A los tres o cuatro días el toquero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Señor pa' se le pa' adentro déjeme explicarle yo Esa joven Dios te busca hace un año que murió Hace un año en esta fecha en esa curva chopó Se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza haciendo grandes esfuerzo Haciendo grandes esfuerzos de llegar hasta su casa Ya con esta me despido Esto es una historia cierta Esto le pasó a un toquero Que le dio ray a una muerta Hasta esta me ha perdido